... Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primera ronda de esta gran final de este Certamen Nacional de Agua, Energía y Ambiente con una participación estupenda de cinco jóvenes que son re estudiosos, que se han hecho amigos, que tienen una pasión en común que es la lectura. Saben ustedes que durante el año, además de los jóvenes participantes y de nuestro honorable jurado, siempre tenemos científicos y profesionales que tienen que ver con los temas. En esta oportunidad, tres señores que representan a tres entidades que son fundamentales en este programa y que participan del programa y nos ayudan a llevarlo adelante. ¿De quién se trata, Fer? Hoy nos acompañan en la final de Elemento Vital, el ingeniero Lucio Mario Tamburo, subadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA. También está con nosotros el señor Diego Muñiz, vocero de Agua y Saneamientos Argentinos, AISA. Y también nos acompaña el ingeniero Juan Antonio Legisa, coordinador del Consejo Asesor de Estrategia Energética de la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, muchísimas gracias a los tres, muchas gracias. Vamos a comenzar con el ingeniero Juan Antonio Legisa, un hombre de una enorme trayectoria en el país, en la profesión, un ingeniero que conozco hace muchos años. Y la primera impresión que le pido es, sobre estos cinco jóvenes que usted ha visto, ha tenido la gentileza de acercarse, estar aquí con nosotros, como lo ha hecho el Secretario de Energía durante todo el año. Bueno, ¿qué le parece, ingeniero, lo que estamos haciendo y qué le parece a estos cinco jóvenes? Bueno, en primer lugar usted lo nombró al ingeniero Cameron, que manda muchos saludos y justamente es un gran impulsor de la participación de los jóvenes. Usted sabe que la Secretaría siempre ha estado a disposición de ustedes dentro de nuestras posibilidades. Y nuestro equipo justamente es un equipo que se caracteriza por tener una edad promedio joven para lo que significa un graduado universitario con algún posgrado. El viejo soy yo. Pero cuando yo empecé, que era bastante joven y a veces me preguntaban, bueno, pero usted tiene experiencia para el cargo, tuve suerte de tener algunos cargos importantes desde muy joven. Y yo decía, bueno, mire, experiencia no es solamente la experiencia que uno tiene acumulada a través de los años de la biología. La experiencia también es la de los demás. Si yo me tomo el trabajo de leer a los griegos, a los profesores míos, yo incorporo experiencia de los demás. Ese es el tema del estudio. Cuando usted lo cita a ellos como estudiosos, más que estudiantes, porque estudiantes, uno se anota en la ficha y ya está. Estudioso significa un esfuerzo bastante importante, pero significa también la satisfacción incorporar conocimiento. Y la sociedad de hoy es una sociedad de conocimiento que además no va a salir adelante si no es por esa manera. Entonces, para mí es un buen ejemplo, tuve la suerte de estar en el primer programa. Es un muy buen ejemplo. Yo tenía alguna duda el primer día. Tenía alguna duda. Sí, pero hoy no me cabe duda de que esto es algo positivo, útil, necesario. Y justamente sobre la juventud, se dicen muchas cosas no positivas. Sin embargo, la gran masa de la juventud argentina es valiosa, es estudiosa y tiene valores fundamentales que a veces los viejos hemos perdido por diversas razones o que no lo sabemos transmitir hacia las generaciones que vienen atrás. Así que yo elogio este programa y a los jóvenes que están acá que de alguna manera son representativos de lo que es la juventud argentina que se destaca cuando ponen este esfuerzo y nosotros los viejos tenemos que ayudarlos. Gracias querido ingeniero Juan Antonio Legisa por estar con nosotros. Así que bueno, vamos a ver qué preguntan los chicos. Vamos a ver qué preguntan los chicos, qué cosas le quieren hacer. Diego Muñiz, hace unos 10 días o menos, en todos los canales apareció este joven vocero de AISA que no era muy común dar la cara sobre un determinado problema que no era tanto pequeñito en relación al servicio extraordinario que brinda esta empresa. Sin embargo, con inteligencia, con estudio, con locosidad, Diego me sorprendió. Y tuve la ocasión de verlo el mismo día, me sorprendió porque no sabía, yo pensé que era un ingeniero el que hablaba. Pero es un estudioso, Diego, es un gusto que estés aquí. No, gracias Jorge, el gusto es mío. Y bueno, como decía Juan, la verdad es que yo creo que estos jóvenes que hay hoy acá en esta final, tan difícil y que seguramente te va a llevar más tiempo del que previste, no son una excepción, sino que son un ejemplo, un ejemplo de lo que es la juventud. Yo creo que la gente que habla mal de los jóvenes es porque no los conoce. Así que para mí es un placer y bueno, la verdad que estoy muy ansioso de ver quién de ellos cinco va a ser el ganador. Me tenés que, tendrías que comprometer conmigo porque me has dicho, fuera de cámaras, no lo digas Jorge, me lo voy a decir, me has dicho que el presidente de la empresa ve el programa. Hace tiempo, así que lo quiero a Ben, que ve el programa, cuando vos y las obligaciones de este amigo los dispongas. Él le mandó un gran saludo, él está disponible para que le hagan una entrevista cuando quieran, así que lo van a tener, pero bueno, estos días de verano son para nosotros de mucha actividad, así que bueno, él se disculpa por eso, pero tenés la seguridad de que va a estar acá. Diego Muñiz es un vocero, es un colega, un periodista inteligente, una persona sumamente agradable, que tiene la enorme responsabilidad de salir a decir cosas que a veces no se decían, cuando está el problema, él está ahí. Y me dijo algo que, para que veas, que yo grabo hasta la mirada del otro, me dijo Jorge, ¿sabés que cuando yo ingresé en la empresa, me miraban todos porque yo me pasaba todo el día leyendo, leyendo todo lo que acontece en la empresa. Me ha dicho eso, porque me apabullaste con números, mirá que yo conozco empresas de muchísimos años, pero me apabullaste con números. Es que lo primero que descubrí cuando entré en AISA era todo lo que no sabía, ¿no? A vos te gusta Sócrates que decía, solo sé que no sé nada. Bueno, yo dije lo mismo, que no sé nada de nada. Y bueno, y hubo que estudiar mucho y la gente que trabaja para mí me veía que estaba encerrado en la oficina y no me entendía. No podíamos ir a visitar la planta, no podían ir a visitar la planta, no podían ir los chicos, apareciste vos y se pudo. Y además les da un servicio a lunch, toda una cosa estupenda, sabiendo que están de vacaciones y con problemas. Así que te agradezco en todo corazón. Pero por favor, para nosotros es muy importante que los jóvenes, que los estudiantes y que los estudiosos, más que nada, vayan a las plantas de AISA, las conozcan, sepan lo difícil que es prestar el servicio de agua potable y de desagües cloacales. Cuando yo visité la planta de Paraná de las Palmas, que estamos por inaugurar, bueno, estamos por inaugurar en diciembre recién, pero desde 2012, el primer módulo se va a inaugurar, es para darle agua a toda la gente de Tigre, San Fernando, San Isidro. La fui a conocer cuando recién entraba en la empresa y vi unas tuneleras que llevan un túnel de 15 kilómetros de longitud y debe tener un diámetro, no sé, pero de 4 o 5 metros. Y le pregunté al hombre que estaba ahí con esa tunelera, le dije, ¿todo esto es para que la gente tenga agua? ¿Todo esto hay que hacer para que la gente abra la canilla y salga agua? Sí, me dijo, todo esto hay que hacer. Bueno, y de esto sabe muchísimo el ingeniero Lucio Mario Tamburo, mi querido amigo, que es un placer inmenso siempre verte. Bueno, Jorge. Bueno, Lucio, bueno, vos no te voy a preguntar lo que vos opinás sobre esto, porque están trabajando en algo importantísimo, más de 500 obras en toda la República Argentina, queremos acompañarnos nosotros en todo el tema de educación, por visión tuya y de Ricardo, pero especialmente vos que estás ahí, constantemente queriendo y llevando adelante todo lo que sea la educación en los jóvenes. Es más, a ver, Jorge, yo sé que vos sos una persona que estás muy apasionada y por eso nosotros te ayudamos, porque ver a los jóvenes compitiendo y fundamentalmente el federalismo que has interpuesto en este programa, creo que compartimos con Juan y con Diego, que es el momento de apoyar este tema de la juventud, de ser estudiosos, ser aplicados. Nosotros también tenemos un equipo de trabajo muy joven y estamos muy activos, muy activos a lo largo y a lo ancho del país. Ideas, proyectos y ganas son las que tenemos. Correr, lo que decías vos, es una actividad más en nuestro quehacer, no es ser atípico, es estar frente al problema, así como Diego estaba con una rotura, Juan ha estado con cientos de problemas y es eso lo que yo recién miraba a los jóvenes, he estado dos o tres veces en tu programa y siempre estos chicos representan, porque yo tengo hijos de la edad de ellos y les veo la frescura y esa es la verdadera juventud que tenemos en el país. nosotros trabajamos mucho en el interior y ahora andamos con una idea que creo que Jorge es tu pregunta, en el año 2012 nosotros vamos a seguramente a estar muy activos en la gestión federal del saneamiento y vamos a incorporar el tema fuerte, muy fuerte, el tema de educación sanitaria. estamos convencidos, es igual que seguramente la Secretaría de Energía, que tenemos que trabajar con los jóvenes para que nos enseñen los adultos porque si bien Diego decía que a veces uno ignora cómo se abastece de agua, lo que sí estamos convencidos es que la responsabilidad sobre el uso racional del agua está en cada uno de nosotros cuando estás frente a una canilla, que estás vos solo frente a una canilla o bueno en el sector de energía vos estás solo frente a una penilla.